Hoy en Viaje por India conoceremos a Kali, la diosa negra, la diosa destructora, la sangrienta y también es la diosa madre. Vamos a por ello. La primera vez que aparece la palabra Kali en las antiguas escrituras hindúes es en el Rig Veda, sobre el año 1200 a.C. y Kali no era una diosa, Kali era una de las siete lenguas del dios Agni, el dios del fuego. Posteriormente, en los escritos Puranas, que son del siglo I de esta era, ya se describe a la diosa Kalika. Así pues, Kali ya es considerada diosa. Es una diosa que surge de la frente de Durga, de la diosa Durga. Se le conoce a Durga también como la asesina de demonios. En todas esas batallas entre dioses y demonios, pues ahí aparece también Durga y su faceta más fuerte es su faceta como Kali. Es por eso que Kali es también tan venerada. Bueno, y entonces, ¿por qué decimos que Kali es la diosa madre? Bueno, pues aquí entra a formar parte de esta historia la diosa Parvati, que seguramente ya os suena. Parvati es la mujer de Shiva y es la madre de Ganesha. Muy importante en la mitología, bueno, en el hinduismo. Pues resulta que Parvati es como si tuviera dos formas dentro de ella. Una es Durga y otra es Kali. Es como si Parvati dentro de ella tuviera diferentes personalidades, que bueno, son cosas que todos tenemos dentro. Y Kali es su personalidad sangrienta, su personalidad guerrera, luchadora, llena de demonios. Es como si Parvati buscara hacer justicia, pero de una manera violenta y agresiva. Y el simbolismo que hay detrás de todo esto es un poco difícil de entender, porque aparecen muchas calaveras, muchos esqueletos, mucha sangre, mucho horror. Por ejemplo, se puede pensar que los seguidores de Kali son gente así, gente agresiva, que les gusta la sangre, la violencia. Bueno, de hecho hay escritos donde aparece que los seguidores de Kali eran antropófagos, comían carne humana, pero nada más lejos de la realidad. En realidad muchos hindúes veneran a Kali por su aspecto, como la diosa madre, por su aspecto de Parvati. Kali es incontrolable. Nadie puede parar esa fuerza que aparece de repente y consigue todo aquello que desea. Lo único que puede controlarla es Shiva. Pero bueno, cabe destacar dentro de la iconografía de estos dos personajes, dos representaciones destacadas. Una de ellas es que aparece Kali bailando sobre Shiva. Shiva está tumbado en el suelo como derrotado y Kali baila sobre él triunfante. Y la otra iconografía, que es la que más gusta en general, es cuando aparece Shiva y Kali bailando juntos en un estado de frenesí bonito y cantidubi. Recordemos que una de las líneas del Tantra utilizan ciertos rituales y unas técnicas de meditación a través del acto sexual, donde las energías tanto femeninas como masculinas se juntan. Así pues, la implicación de Shiva con el Tantra y su implicación con la parte oscura de Kali hace que los seguidores del Tantra veneren tanto a esta diosa, que les ha enseñado también que la muerte no existiría si no existiera la vida. Y la vida no existiría si no existiera la muerte. La idea del caos también, la idea de la destrucción, de la locura, puede ser también una idea para poder conseguir también la sabiduría. Es como lo blanco y negro, una cosa no existiría sin la otra. Toda esta idea aparece en textos tántricos y consiguen de esta manera un significado metafísico. Así que Kali está ahí también, dentro de todo eso. Para que veáis, Kali es mucho. El término Shakti hace referencia a la energía divina femenina, a la energía de la diosa madre. De aquí vendría entonces lo que se conoce como Shaktismo. En la historia hindú, en la tradición hindú, el Shaktismo es como si fuera una prevalencia o un resurgimiento de lo femenino. Y Kali aquí tiene mucha importancia. Y aquí es cuando vemos a Kali como una gran diosa madre. Ya no se le ve con tanta violencia, no se le representa con cráneos ni con sangre. Tiene una imagen más benévola y es otro aspecto de ella. Pues espero que os haya gustado esta idea un poco general de la diosa Kali. Y no la veáis como una diosa feroz, sino como una diosa más madre.